El informativo Voces Rovirense Tenemos todo nuestro portafolio de servicio en lengua de señas colombiana. Además, tenemos la interpretación de cinco cuentos infantiles en lengua de señas colombiana que estarán en el portal Maguaré y Maguarret. Pero además, el principal portal para todos los gestores, creadores y actores de la cultura, Soy Cultura, estará de manera accesible en lengua de señas colombiana. El informativo Voces Rovirense